En un país como el nuestro es muy común encontrar en nuestras casas algún tipo de insectos, ya sean hormigas, mosquitos y por qué no, hasta cucarachas. Hoy nos vinimos a visitar a Katia, que es una ama de casa y además tiene dos hijos pequeños. ¿Cómo hace Katia para resolver ese molesto problema? Desde hace mucho tiempo utilizo mortel, me ayuda porque tengo cerca el jardín, tengo lotes vacíos alrededor de la casa, entonces tiende a entrar mucho insecto durante el día, además lo uso directamente en el ambiente, no interfiere con los alimentos porque tiene un agradable olor y si veo uno en el piso, pues yo nada menos lo sigo. Si está vivo, muere. Y listo. Bueno, y es que a los insectos los podemos detener, pero a los niños no. Exactamente. Así que por eso es que recomendamos Mortel Nature Gear porque además tiene un efecto de hasta 12 semanas y como ya bien lo dijo Katia, un aroma muy agradable. Exacto.